Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Un día volviendo de la editora que me gustaba venir, sentí una cosa rarísima, sentí una voz tipo Goyeneche que decía ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Sentí la presencia de una especie de amante temencial, amante de la libertad, con una distancia total con el dinero. Yo vi eso y fui y se lo conté a Piazzoli, se puso, el loco era él. Dice, pero esto es una belleza. Estaba sentado en el piano que tenía cubierto con un poncho calamaco y yo estaba al lado y decía, resistaron así medio cantado como haces vos y lo pasamos y en la parte en que dice, a vos te vi tan triste vení, vos lo sentí. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Porque era un tipo de una emotividad brutal, pero no la trasuntaba. Como le dio vergüenza, que yo lo veía llorar, cerró el piano. Y me dijo, acá la tenemos, la cosa impresionante. Y entonces me dice, tenemos Horacio un misil entre las manos. En el día sin pianta, 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 abriste los amores que íbamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, volá. Vení, volá, vení, volá, vení, volá, vení, volá, vení, volá, vení, volá, vení, volá. Y lo cayó. Locos al fin los dos. Locos. Loco él y loca yo.